No me diste cuando a lojalí en todo el mundo Quisiera llorar Quisiera morir del sentimiento Corriera del sol Suspiro por ver No lo damos 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 Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera llorar No lo damos 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 El aboglio pero en todas se mantiene este estilo colombiano. O sea, cuando altamente al interior de este inmueble se encuentran dos grandes espacios, en los cuales uno de ellos puede conocer el nuevo lavadero, los cuales, pues, el de aterriz de los edificios del templo. Y bueno, estos lavaderos, pues, están construidos con canteras, y son considerados los más hermosos de toda la república. Obviamente por mí, que soy oaxacán, ¿verdad? Porque me aportamos en Querétaro, pero me aportamos tan bonitos como estos. Y bueno, es un lugar que no se deben de perder el momento y visita la ciudad de Oaxaca, ya que fue la capilla del convento, y ahora se encuentra en el primer evento. El lugar donde los días viernes se hace una zona de la ciudad de Oaxaca, la cual está acompañada de una vía de la huerta, que es un lugar de distinto. Y bueno, es un lugar muy interesante, es entrar a conocerlo, la gente que también quería suerte en el horario de 10 de la mañana a 7 de la noche. Es una de las que estás solamente para los valientes, como los que no se han hecho nosotros. Es una de las que se compran a la ciudad de Oaxaca, ya que lo he contado que en este lugar es falta, pero los precios, ya que es un hotel de 5 estrellas, son exclusivos, ¿verdad? Y también para pagar esos precios. Y bueno, vamos a acabar de llegar a… ¿Dicemos? ¿Many years ago? Y eso son más seers. Ah, seers? Sí. Ya. Mami, ayer ha salido, ¿verdad? ¿Qué ha dicho? Ayer ha salido. Como salido. Pero sí es cierto. Y no me resta más que… Ay, la salud. Y también, ya, tomamos… Mal, de chamada, de clarinas, cosas que si bien necesitaremos… ¿De… de sommieja? No. De… No. Da, no, no. Nada tenemos, ¿no? Ahorita, no deben de tener, qué bueno que sea. Y bueno, vamos a encontrar… Todo eso lo podemos encontrar en el cercano este de noviembre. ¿Eh? Y bueno, sigan invitando de Oaxaca y de Oaxaca. Oaxaca y de Oaxaca y de Oaxaca.